En todos los clásicos Disney En todas las maravillosas aventuras En todas las mágicas historias Nunca ha habido nada como Encantada Gracias Porque ninguna historia jamás te ha llevado ¿Necesitamos ayuda? A una tierra tan extraña y terrorífica Como la nuestra Ay no Me preguntaba si alguien conoce el camino hacia mi castillo Fíjate, sí Gruñón Nadie ha sido amable conmigo Sí, bienvenida a la ciudad Gracias Giselle, voy al rescate Ahora ¿Y quién me rescata? ¡A mí! Busco una hermosa chica Sí, sí, yo también busco una de esas Su mundo y el nuestro Creo que puede ser una princesa de verdad Se van a encontrar ¿Están listos, amiguitos? Hay que limpiar todo ¿Qué pasó aquí? Y nada volverá a ser como antes Próximamente Sin cantar, tranquila, ¿sí? Tú sigue así Un hombre común Tendrá que hacerlos volver Antes de que se termine el tiempo Espejo mágico, te suplico Dime dónde está Reportando desde la 16 y Broadway Desde la 16 y Broadway Gracias, espejo Walt Disney Pictures presenta El evento cinematográfico de la temporada No puedes conmigo, bestia inmunda Estás loco No puedes apuñalarme a autobús No huyas de mí, loco fanático del teatro Encantada Giselle Te buscas No ¡Gracias!